Las 17 fechas del torneo mexicano terminaron y así se juega la repesca del fútbol mexicano Al terminar quinto en la clasificación Pachuca recibirá a Santos Laguna en el estadio Y algo recordar que los Tuzos son los actuales campeones del fútbol mexicano Pero han tenido un pésimo torneo por su parte Santos se alcanzó a colar de último minuto pese a ser una de las defensas más goleadas en el fútbol mexicano En el torneo regular estos equipos se enfrentaron en la jornada número 14 Cuando los Tuzos ganaron 4-1 de visita ante Santos Va a ser un duelo que está inclinado hacia el lado de los Tuzos Y recordar que en caso de empate por cualquier marcador se va a definir desde la tanda de penales Recordando que en la última jornada Pachuca ganó como visitante ante los Gallos Blancos del Querétaro Que no van a poder jugar esta liguilla Y por su parte Santos cayó frente a la máquina cementera del Cruz Azul León enfrentando al Atlético de San Luis León se logró clasificar como sexto después de vencer a Tigres 3-0 Y por su parte el Atlético de San Luis rescató el empate frente a los rojinegros del Atlas en la última jornada Y logró meterse en la doceava posición Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada número 10 del fútbol mexicano Con victoria para la Fiera 2-0 Quiero recordar que va a ser en la cancha de León un duelo bastante parejo Desde mi punto de vista donde creo que la Fiera se va a imponer por la localía Y porque tiene un plantel más vasto y la Arcamón sabe gestionar muy bien esto Y León viene a la alza en las últimas jornadas Y el Atlético de San Luis mantuvo una irregularidad durante todo el torneo Por lo que se colocó en la doceava posición Así que va a ser un duelo muy parejo Recordar que la liga a fecha que grabo este video no ha lanzado los horarios Pero posiblemente van a ser en tres semanas Y recordar que es a juego único No hay ida y vuelta Y recordar que en caso de empate nos vamos directo a la tanda de penales El 7 contra el 11 Tigres enfrentando a los camoteros del Puebla Parece que el equipo de Robert Dantes y Boldi Ha venido a la baja en las últimas jornadas Y en este duelo pareciera que Tigres es el favorito Pero Puebla siempre le complica los partidos a los felinos Va a ser un duelo bastante interesante Un duelo donde van a sacar muchas chispas Recordar que Tigres viene de perder 3 por 0 frente a la Fiera de León Y el Puebla goleó 5-2 a los Xolos de Tijuana Que realmente los Xolos no sé qué hacen en este torneo Pero va a ser algo bastante interesante En el torneo regular Estos equipos se enfrentaron en la jornada número 16 Cuando Tigres se impuso 1 por 0 Recordar que Tigres tiene un vasto plantel Y el Puebla es un equipo bastante humilde Pero que sabe jugar bastante bien Así que va a ser un duelo de pronóstico reservado Donde creo, desde mi punto de vista Que se va a definir en la tanda de penales Y va a ser un partido que nos va a recordar Que el dinero no lo es todo Y ahora vamos con el último duelo del repechaje Y el más parejo Cruz Azul enfrentando a los rojinegros del Atlas Es el equipo 8 contra 9 de la tabla Recordar que Cruz Azul viene de ganar 3 por 2 a Santos Laguna Y por su parte los rojinegros del Atlas No salieron del empate con el Atlético de San Luis Este es el duelo más parejo Pero lo veo inclinado un poquito Pero muy poquito Hacia la máquina cementera del Cruz Azul Recordar que el Atlas tiene a Julián Quiñones Que se quedó a dos tantos de liderato de goleo Va a ser un duelo bastante parejo Un duelo muy interesante Recordar que estos equipos se enfrentaron En la jornada número 7 del fútbol mexicano Donde Cruz Azul los logró vencer 1 por 0 El duelo más parejo del repechaje ¿Quién crees que gane este duelo? Te leemos aquí abajito Pero para mí se impone la máquina por la mínima Estos son los duelos del repechaje ¿Cuál crees que sea el pronóstico? Te leemos acá abajito Recordar que en caso de empate Por cualquier marcador Nos vamos directamente a la tanda de penales No vale el gol de visitante Y no hay partido de vuelta Para que lo tengas bien en cuenta Así que va a ser una gran fiesta Esta semana en el fútbol mexicano Con todos estos partidos No olvides suscribirte al canal Que te cuesta darle play Y suscribirte para que yo pueda comer de esto Y traerte más videos que te cuesta Aquí te dejamos las redes sociales No olvides suscribirte De verdad te lo agradecería mucho Y nos vemos en el siguiente video Con más información del mundo del deporte